Que eterna son mis noches, que lenta mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que triste desconsuelo es pensar que te perdí Quisiera olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es un vano empeño que yo te olvide a ti Como las golondrinas buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Como las golondrinas buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Ingrata, ingrata, ingrata Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Y solo me has dejado recuerdos de tu amor